Saludos Warmongers, bienvenidos a una nueva serie en el canal, un nuevo formato que le propuse a Alberto, tratando un poco de Lore, de Lore de Age of Sigmar, bueno a mí algunos me conoceréis, otros no, soy Guille, el general de Serafon que ya habéis visto alguna vez que otra por el canal y vengo a traeros un poco como una especie de complemento a los vídeos que hace Alberto sobre revisiones de ejércitos, mirando miniaturas, mirando su arte, mirando un poco su historia, pero yo lo que busco es completarlo con esa parte de trasfondo, esa parte de Lore que a algunos nos parece tan interesante y nada, como primer episodio os voy a traer a mis preferidos, a los temibles Serafon, así que vamos para allá. Para algunos son la venganza inflexible e insensible de los cielos, para otros son una raza de monstruos reptilianos, sedientos de sangre, que salen de las selvas humeantes para llevar la muerte a los que se adentran en su tierra sagrada. Los Serafon son ambas cosas y mucho más, son los verdaderos hijos de Azir, llenos de la luz de las estrellas, y luchan para llevar a cabo un plan cósmico que abarca toda la creación. Desde las cámaras de meditación situadas en lo profundo de los Sigurats, los Slam Star Masters, sirvientes de los misteriosos antiguos, buscan acabar con los poderes ruinosos. Pocos entienden a los Serafon, pues a ojos de los mortales sus guerras pueden parecer volubles y extrañas. No luchan por territorio o por oro, ni siquiera por el puro gozo de la batalla. Cada acción que emprenden tiene como único objetivo la destrucción del caos, y cada guerrero o ejército sacrificado forma parte de un plan mayor. Tal fin no sirve de consola a los que mueren bajo las espadas benditas de los cielos de los Serafon, porque la sangre de estas criaturas reptilianas es fría, y no sienten remordimientos al llevar a cabo las órdenes de sus amos. En batalla, las huestes de los Serafon presentan una imagen sorprendente. Guerreros descomunales con escamas duras como el hierro dejan un rastro de destrucción a su paso, mientras guerreros más pequeños y veloces emergen de cada sombra para asaltar al enemigo. Marchando junto a ellos hay terroríficos gigantes primitivos, cada uno creado por los Serafon como arma mortal. Todas estas criaturas reptiles luchan bajo el mando de sus señores sacerdotes celestiales. Estos magos concentran su mirada en Azir, mientras aprovechan el poder de los reinos leyendo los patrones de las estrellas. Aunque los años se vuelven más oscuros, estos enemigos más ardientes del caos no han fallado en su deber. Las guerras del alma han sacudido los cielos hasta su núcleo. Pero hay un portento claro. El tiempo de la deliberación ha terminado. Ahora llega la era de la aniquilación. Pues eso es lo que se nos dice al principio del Battletomb de Serafon. Un pequeño texto, una pequeña introducción a lo que puede ser esta raza que, aunque ya existía de antes, sí que se le da una nueva vuelta. Y nos habla ya de un par de cosas. Nos menciona un par de razas de los Serafon. Nos menciona a los Slam, nos menciona a los Eslizones, nos menciona a los Aureos y nos menciona a los Ancestrales, a los Antiguos. Y es que Serafon ya existía de antes. Serafon viene del mundo de Fantasy. En el mundo de Fantasy, en el mundo que fue, tenemos a los hombres lagarto, que son unos seres creados por los Ancestrales. Pues empezamos por aquí. Los Ancestrales. ¿Quiénes son los Ancestrales? Pues eran unos seres que viajaban a través de portales del reino, a través del tiempo y del espacio, ¿de acuerdo? Y que llegan al mundo de Fantasy cuando el mundo de Fantasy no es más que una especie de pelota, digamos un planeta oscuro, frío, prácticamente inhabitado y las pocas criaturas que tiene son criaturas primigenias, bestias, ¿no? Y lo que ven los Ancestrales en este mundo es una gran oportunidad para terraformarlo y convertirlo en la pieza central de lo que era su imperio, ¿no? Un imperio que se nos dice que abarca más allá de las estrellas y del propio tiempo, ¿no? Un poco podríamos hacer paralelismo con los reinos mortales en Age of Sigmar y cómo se pueden viajar de unos a otros y todo ese barullo, ¿no? Pues bueno, pues los Ancestrales llegan a través de unas naves plateadas haciendo aparecer unos portales en los polos del mundo que fue, ¿no? Y se disponen a adecuar este mundo, ¿vale? Creando razas y terraformándolo para dar cabida a lo que ellos llaman el Gran Plan. El Gran Plan es un plan que tienen ellos, un croquis tremendo, profundo, a tope de power, hecho para que todo salga según sus ideas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo final? Pues no lo sabemos, no lo sabemos porque, como ya vemos más adelante, no tenemos constancia totalmente escrita de lo que nos dicen los Ancestrales, ¿vale? Pero bueno, vayamos por puntos. Primero, terraforman el mundo, ¿de acuerdo? Ayudándose de las primeras razas que crean que son los Slán. Los Slán son, diríamos, los primeros hombres lagarto, ¿de acuerdo? Son la raza dirigente de los hombres lagarto, con una gran capacidad intelectual y una gran capacidad mágica, y los utilizan los Ancestrales para que vayan terraformando todo el mundo, ¿vale? Y vayan construyendo, digamos, una red mágica alrededor de él, ¿de acuerdo? Otras especies de los hombres lagarto, pues tenemos a los Saurios, que es la raza guerrera, ¿no? La raza creada para hacer la guerra, para los combates contra lo que se pueda necesitar, eliminar bestias que haya que eliminar para que una zona sea habitable, para guardar ciertos sitios de poder, ¿no? También tenemos a los Slizones, que son más pequeños que los Saurios, no están pensados como tal para la guerra, ¿de acuerdo? Aunque sí que al ser más hábiles que los Saurios, se desempeñan muy bien en el terreno de la guerra, pero están pensados como dirigentes, pero a menor escala, o sea, digamos que como jefes para el día a día de los hombres lagarto. Son líderes espirituales, líderes religiosos hasta cierto punto, artesanos, escribas, arquitectos, todo lo que necesite habilidad manual o habilidad mental, pero que no sea de suma importancia, se le da a los Slizones. Después tenemos otras razas más, tenemos a los Croxigors, que son como una especie de Saurios metidos a tope con anabolizantes, son unos Saurios enormes de tamaño ogro, que se suelen utilizar para cargar pesos o para trabajos, digamos, manuales, trabajos de obra, trabajos pesados, pero que si te lo llevas a la guerra, pues oye, pues el tío que te, bueno, el lagarto que te estaba moviendo un bloque de una tonelada de piedra, pues coge, le das un palo y puede destrozar perfectamente a un enemigo, ¿no? Y también tenemos a distintas bestias de guerra, ¿no? Tenemos a los Bastiladones, a los Estegadones, tenemos Riperdáctilos, Terradones, un millón, bueno, un millón no, pero muchísimas, muchísimas bestias que utilizan los Serafon, bueno, los hombres lagarto, para distintas tareas, ¿no? Los ancestrales también van creando otras razas, crean a los elfos, crean a los enanos, se dice también que crean a los humanos y así como a los orcos y razas como los ogros y tal, pero hasta ese punto no se sabe demasiado bien. Y digamos que se van montando el chiringuito en el mundo de fantasy, ¿no? Van poblándolo, van educando a las civilizaciones, ¿no? Pero algo sucede, y es que los portales de los pueblos que ya he mencionado, que nosotros en Aos ya los conocemos, ¿no? Porque vienen a ser, no viene a ser otra cosa que los portales de los reinos, están conectados a los reinos del caos, ¿no? Y parece que por un mal funcionamiento, por un ataque de los demonios o algo por el estilo, se produce un error a nivel superlativo y se produce lo que se conoce como el gran cataclismo, ¿no? El, pues básicamente los portales revientan, pegan una petada enorme, ¿no? Y los ancestrales desaparecen, no se sabe si huyen o si mueren a manos de los propios dioses del caos. Simplemente desaparecen. Eh, junto con la explosión de los, bueno, la explosión, eh, digamos junto con el fallo de los portales del reino, se sucede una gran invasión demoníaca, eh, la primera gran invasión del caos al mundo de fantasy, con cientos de millones de demonios, eh, atacando el mundo que fue. Y prácticamente al punto de la aniquilación total de, de la vida en el planeta, que se salva, eh, gracias a, entre otras cosas, eh, un ritual que realizan los altos elfos en Ultuan, el vórtice, aquel que montan para mantener a raya las, la, los poderes mágicos del mundo y tal. Y además al esfuerzo de los Slan, ¿de acuerdo? Además el esfuerzo de los Slan de primera generación, de hecho, es en esta época cuando muere el venerable señor Croak, Lord Croak, ¿no? Que además es una batalla súper épica, está ahí en una ciudad serafón, bueno, en una ciudad hombre lagarto, y va toda una hueste eterna de demonios ahí a atacarla, y justo en lo más alto de una de las pirámides empiezan a atacarlo los demonios al, a Croak, pero él concentra su, digamos, todo su poder mágico en lanzar un último gran hechizo que destruye a toda la horda, a toda la horda demoníaca. Flipante, flipante, la verdad. Eh, y junto con el esfuerzo de otros Slan de primera generación, que son los Slan que conocían directamente a los ancestrales, ¿de acuerdo? Los que, los que sabían a la perfección cuál era el gran plan. Eh, se mantiene a raya el caos y se consigue controlar la primera oleada, ¿no? Eh, pero debido al gran esfuerzo mental, pues básicamente los, los Slan se quedan, bueno, mueren, mueren o se quedan catatónicos, quedan, los Slan de primera generación quedan inservibles y no podrán realizar más allá su, su labor. Y eso junto con la desaparición de los ancestrales deja a los hombres lagartos un poco desamparados a la búsqueda, digamos, de, bueno, la búsqueda, la investigación de lo que podía ser el gran plan. Los Slan que quedan se ponen a meditar, se encierran en sus, en sus templos poniéndose a meditar y a reflexionar sobre lo que recuerda, o sea, no nos recuerdan del gran plan y lo que puede significar. Y, eh, pues más o menos durante todo el tiempo de Fantasy, hombres lagartos se basa en eso, ¿no? A defender el territorio en el que se encuentran, a defender su continente y sus ciudades-templo y de vez en cuanto a recuperar tablillas sagradas o algún artefacto ancestral que dicen que es de gran importancia o no, no lo saben, pero saben que es ancestral y que tienen que recuperarlo de cualquier forma, hasta la llegada del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos, como ya sabréis, es el fin de, de la, la historia de Fantasy y en cuanto a los hombres lagartos se refiere, pues llega un poco la culminación del conflicto que tenían con los Skaven, ¿vale? El clan Pestilens que hay ahí, sobre todo por la zona de Lustria, eh, estaban batallando desde hace años contra los hombres lagarto y al final, eh, los Skaven triunfan, ¿no? Eh, lanzan su pepino ahí, su cohete contra la luna, la luna peta, empiezan a caer meteoritos hacia el mundo que fue, eh, los máximos dirigentes hombres lagarto empiezan a pensar hasta que el mayor, de, el mayor eslan que había en ese momento que era el señor Mazdamundi, eh, llega a la conclusión de que el gran plan ha fracasado y de que deben de iniciar lo que ellos llaman el gran éxodo. Total, que los hombres lagarto, pues se montan a sus, en sus templos, entran a sus templos y de repente, chas, pues los templos eran naves todo este tiempo, siempre lo fueron y se van hacia las estrellas y en el mundo de fantasy quedan unos pocos, a modo de sacrificio para conseguirles tiempo para que el resto de la flota huya, ¿no? Se queda Mazdamundi junto con unos cuantos contingentes de hombres lagarto y el mundo peta y se acabó fantasy. Y eso sería hasta donde conocemos de los hombres lagarto, pero ahora veremos que conecta directamente con lo que sabemos de los Seraphon. Pues los hombres lagarto, eh, que se montaron en los templos y partieron para las estrellas, se van pero sin ningún tipo de objetivo. Saben que el gran plan ha fracasado y no saben qué hacer, así que simplemente están vagando por el espacio etérico durante no se sabe cuánto tiempo. Eh, conforme viajan las flotas templos van perdiendo energía y van como entrando en una especie de hibernación, ¿no? Que cuadra muy bien como son reptiles, pues como que hibernan y entran como un estado de inmovilismo total y al final se cuenta, ¿no? Que son encontrados, bueno, que había unas pirámides por ahí flotando en el espacio y el gran dragón, la bestia divina Dracoceon, siente la presencia telepática de los Slan, ¿de acuerdo? De estas naves templo. Y aquí hay dos versiones, pero yo en el fondo creo que es la misma, ¿de acuerdo? Os las cuento. Está la primera, ¿vale? En el que se cuenta que pues es Dracoceon que encuentra las naves templo y que al verlas las insufla de su poder como con su aliento divino o algo por el estilo, ¿vale? Y que de allí nacen los Seraphon, ¿de acuerdo? Y después está la otra que en realidad yo creo que son la misma. Está la otra que dicen que los Slan conectan, crean un... A ver, los Slan son como seres súper inteligentes con una capacidad mental tremenda y su forma de comunicarse muchas veces es simplemente la telepatía, ¿no? Entonces como que crean un lazo telepático con Dracoceon, ¿no? Y le enseñan imágenes del mundo que fue y entonces Dracoceon al ver toda esa destrucción y toda la muerte y por lo que han pasado los hombres lagartos, ya no solo en el fin de los tiempos sino incluso en la época del gran cataclismo, ¿no? Dice que Dracoceon se conmueve y que lloran lágrimas plateadas que guían hasta... que guían a los hombres lagartos, guían a las flotas templo hasta Azir, ¿de acuerdo? Hasta el reino de Azir, el reino celestial. Y en el fondo creo que es lo mismo, sinceramente. Como que estaba Dracoceon por ahí, conectan telepáticamente los Slan y Dracoceon, ve que Dracoceon ve quiénes son estas criaturas y cree que puede ser importante para algo en el transcurso de toda la historia y dice, pues oye, pues estos me los llevo yo aquí para mi reino ahí a tope de power, les insuflo bien de energía y de magia y para adelante, ¿no? Y... y nada, pues eso pasa. Eso pasa básicamente. Entonces llegan los Slan... Bueno, los Slan, todas las flotas templo llegan ahí a Alto Azir y debido a las energías mágicas que hay en esa zona junto con la energía que ha dado Dracoceon y tal, los pozos de Sobe que se habían mantenido apagados se encienden. ¿Qué son los pozos de Sobe? Es la forma en la que se crean los Seraphon, ¿vale? Se nos cuenta que los ancestrales son seres tan avanzados que para ellos la ciencia y la magia junto con la cosmología y la astronomía es como todo una gran ciencia para ellos, ¿vale? Y es lo mismo. Básicamente, los hombres lagarto no nacen, sino que se crean, ¿vale? Salen de los pozos de Sobe, que es como una especie de artilugio de energía pura de donde salen los hombres lagarto y en el gran éxodo estos pozos de Sobe se habían apagado. Tiene sentido total, no tenían nada que hacer, pues no van a estar malgastando energía para seguir creando hombres lagartos y total, no tiene que haber nadie, no tienen que utilizarse para nada, ¿no? Pues, cuando se encuentran con Dracoceon y llegan hasta Azir, se vuelven a activar los pozos de Sobe pero la energía de Azir y la propia energía de Dracoceon se cuela, digamos, ¿no? Como los pozos de Sobe y los hombres lagarto que nacen ya no son como los anteriores, ¿no? No son seres de sangre fría, sino que son seres como de una especie de energía celestial, ¿no? Como que están hechos de luz y de energía celestial de Azir. Y nacen los primeros Seraphon, ¿de acuerdo? Y es a partir de aquí cuando empezamos a hablar de Seraphon y no ya de hombres lagarto. Y empiezan sus andaduras por Age of Sigmar. Cosas que podemos ir viendo, pues los Slum, al parecer, tienen un control tremendo sobre cómo funcionan los portales del reino. Hasta tal punto de que los utilizan para movilizar a sus ejércitos y movilizar a sus huestes a través de todos los reinos mortales, ¿de acuerdo? Y esto lo irán utilizando a lo largo de las distintas épocas que habrá en Age of Sigmar. Ahora haremos un repaso a un poco la cronología de los Seraphon. Y luego nos meteremos de lleno a cómo están divididos los Seraphon. Pues podríamos decir que los Seraphon durante todo el transcurso de las primeras etapas de Age of Sigmar son de vital importancia para lo que acontece. Aunque siempre desde las sombras actúan en prácticamente todos los puntos importantes de la historia de Age of Sigmar. Ya durante la era de los mitos, ellos tienen claro que va a haber una nueva etapa del caos, van a volver a aparecer. Si ya aparecieron a través de los portales una vez, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a evitar que no vuelvan a hacerlo? Y entonces lo que hacen es prepararse para lo que pueda llegar. Se cuenta que dotan a las civilizaciones, a algunas que ellos eligen personalmente, y les dotan de... O sea, escogen a X razas y las dotan de civilización, como que les enseñan el arte de la civilización. Y que de estas razas, después de cientos de años, nacerían los primeros Storkast, ¿de acuerdo? Los primeros en ser Storkast. Además se dedican a tomar puntos clave por todo el espacio y por todos los reinos, ¿vale? Para formar la astromatriz arcana. ¿Qué es la astromatriz arcana? Pues la astromatriz arcana es una red mágica, ¿vale? Un conjunto de líneas ley que recorren todos los reinos mortales, ¿vale? Sería como la antigua red geomántica en Fantasy, ¿vale? Que eran los puntos clave por donde pasaba la magia. Pues lo mismo, pero transportado a Age of Sigmar, transportado a los reinos mortales. Son como una especie de oleoductos invisibles por donde pasa la energía mágica y la energía celestial. Y se dedican un poco a eso, ¿no? A prepararse para eso, tomar esos puntos clave, fortalecerlos con flotas templo y entrenar a futuras civilizaciones para que les sirvan después como ejército contra el caos. Pero siempre desde las sombras. Hasta que llega efectivamente la siguiente era del caos, ¿vale? Y al igual que lo han hecho para prepararse, también lucharán contra el caos en secreto. ¿El motivo? Pues porque los Seraphon van a lo que van. O sea, un Seraphon va a realizar el gran plan. Si no tiene por qué darse importancia y le da igual que tenga que matar a un demonio del caos que a un pobre mortal de una City of Sigmar. Si te tiene que matar porque estás en medio en el lugar equivocado, lo hará. Porque estás molestando para el gran plan. Entonces, los Seraphon se dedican a dar golpes quirúrgicos, golpes muy pensados y muy puntuales en X sitios para debilitar el conjunto del caos, ¿vale? Sobre todo para salvaguardar los portales de los reinos. Porque los Seraphon son conscientes, los Slams son conscientes que los que tengan el control de los portales de los reinos tendrán el control de la guerra. Así que también durante la guerra de los portales serán de vital importancia en la defensa de estos. Hasta que los Stormcast consigan derrotar la primera gran oleada del caos y como que vuelva todo un poco a estar en esa fase de guerra fría, ¿no? Además, gracias a estas misiones de los Seraphon, la mayor parte de los reinos mortales consiguen estar en relativa paz. No son, excepto grandes batallas, no hay ese caos que se respira ahora en todos los reinos, ¿no? Y así siguen después de esta etapa. Hasta que llegamos a la... Bueno, el fin de la guerra de los portales, ¿vale? En la que los Seraphon ya han tomado como una siguiente iniciativa en la que no solo tienen sus flotas templo flotando por los distintos reinos sino que además han tomado puntos en el propio reino en los propios reinos mortales creando ciudades-templo, ¿de acuerdo? Haciendo que los Seraphon se materialicen, luego veremos la diferencia entre los materializados y los nacidos de las estrellas pero siempre lo mismo para tomar puntos clave de la astromatriz arcana o para defender portales del reino muy importantes o para asegurarse de que el caos no coja poder pues que hay un mago realizando un ritual a los dioses del caos en X sitio o una banda de bestias del caos está a punto de atacar una ciudad pues no se sabe de dónde aparecen los Seraphon, actúan y se marchan Y hasta ahí sería un poco la actuación de los Seraphon hasta ese momento Así por comentar que hemos tocado un poco la parte de los materializados tenemos una especie de artefacto ancestral que es de vital importancia durante la guerra contra el caos que son los Real Semper Engines los artilugios, sería artilugio moldeador de reinos una especie de pirámides, de acuerdo que van desplegando en los sitios para terraformar supongo que serían los mismos artilugios que utilizarían en el mundo que fue y los utilizan ahora en los reinos mortales para terraformar el terreno, de acuerdo a modificarlo para que sea un terreno beneficioso para los propios Seraphon allá donde van crecen junglas muy espesas que les ocultan de los enemigos y que además purifican la corrupción del caos del terreno ya sabemos que el caos corrompe todo aquello que toca de acuerdo entonces una zona que ha estado muy tocada por el caos durante un tiempo acaba siendo una zona corrupta por el caos totalmente y casi inhabitable pues los Seraphon tienen estos artilugios estos artefactos que hacen el efecto contrario a lo que hacen los demonios purifican los terrenos una zona que a priori era inhabitable de repente se convierte en un vergel en una jungla enorme llena de vida y por eso mismo los Sylvaneth les viene también esta faceta de los Seraphon que después ya veremos que realmente no son tan aliados siempre pero los Sylvaneth llegan unos lagartos y donde antes todo era desierto caótico ahora hay junglas a mi me renta pues serán los Seraphon los que vayan distribuyendo en estos puntos clave la astromatriz arcana estos Real Shaper Engines y será como sería el equivalente a las flotas templo pero en los reinos mortales serían las ciudades templo ¿y por qué decía yo esto? pues buena pregunta ah sí sin embargo mientras los Slan están tan obcecados en el gran plan y en proteger estos dos puntos clave por una parte los portales del reino y por otra las líneas ley y los puntos clave de la astromatriz arcana lo que no tienen en cuenta es la acción de las otras dos facciones que hay en Age of Sigmar las facciones de destrucción y las facciones de muerte porque a diferencia de en Fantasy bueno en Fantasy también había distintas alianzas pero no tenían tanto peso como en Age of Sigmar en Age of Sigmar las facciones de muerte y destrucción tienen sus propias motivaciones no es tan solo por existir porque oye había que tener orcos en un juego de fantasía sino que tienen sus propias motivaciones y sus propios criterios y es justo esta pequeña debilidad la que hace que por un momento todo el gran plan que estaban desarrollando los Seraphon casi 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 se vaya al ganete hablamos del necroseísmo y de la consiguiente aparición bueno no aparición sino de la importancia que tiene el necroseísmo en la luna malvada de los goblins está Nagash ahí haciendo de las suyas por ahí por los reinos mortales y se sucede el necroseísmo que básicamente destroza gran parte de la astromatriz arcana y de las líneas ley las reescribe las reconvierte las las echa al garete y para los Slán esto es demoledor porque una raza que prácticamente se basa de lleno en la en las líneas ley y en la astrología que aparezca un necroseísmo que reescribe las líneas ley y destruye y rasga la astromatriz en sí misma después la aparición de una luna maligna una luna malvada que allá donde pasa retoca las constelaciones y las mueve y y hace desaparecer estrellas y otros astros es fatal es fatal hasta el punto de que los serafón que eran digamos los los máximos enemigos del caos o sea los serafón serían como los representantes del orden junto a los stormcast serían como las máximas imágenes del orden son ellos pues ahora además de tener que pelearse contra el caos serafón se va a tener que preocupar de de tener que pelearse además con los no muertos y los orcos y los goblins y aquí es donde se inicia la gran guerra a tope de los serafón y estamos ahora mismo en ese momento ya en broken realms hay unas cuantas cosas que tienen que ver pero a la espera de lo que pueda aparecer o no porque ya cada vez más gente habla de que los serafón pueden volver a tener alguna importancia incluso alguna aparición protagonista en algunos broken realms que se vienen en cuanto a cronología nos quedamos aquí pero nos queda hablar aún de cómo se organizan los serafón y de los distintos tipos de serafón que hay así que bueno pues vamos para allá la organización de los serafón es algo más compleja de lo que parece a simple vista están conformados en una especie de sociedad piramidal de acuerdo en la que los slams star master son el punto álgido de esta especie nadie puede contradecir al slams star master y lo que ordene el slams es la voluntad de los propios ancestrales por lo tanto es lo que se va a hacer con esto quiero decir que un sacerdote slizón nunca va a contradecir a su maestro slams ni ningún saurio se va a revelar en contra de sus maestros pero a partir de ahí se empieza a complicar la cosa digamos que todos los serafon se agrupan en lo que se conoce como constelaciones que son las constelaciones pues vendrían a ser las no las ciudades no exactamente sino como las los distintos países entre comillas como los distintos estados que hay dentro de la sociedad serafón vale si sería como los distintos países vale y dentro de cada constelación tienen sus subgrupos de acuerdo normalmente una constelación suele estar a cargo de un solo slam aunque si la constelación es muy grande es posible que haya varios de ellos vale pero normalmente por lo general siempre suele ser un slam ya sea una constelación de nacióos de las estrellas o una constelación de materializados que ahora veremos cuál es la diferencia además dentro de cada constelación los hombres lagarto sobre todo para la guerra se dividen en western vale las huestes digamos que son las distintas agrupaciones de serafone a la hora de hacer la guerra están las huestes garrasol vale que están formadas por núcleos de guerreros saurios las huestes golpe sombra que están hechas sobre todo por grandes cantidades de deslizones las huestes garrasol que son no la hueste garrasol ya la he dicho la hueste lanzafuego que es la de la que es la de caballería es la que se conforma de grandes bloques de ginetes gélidos y la hueste estampida que es en la que están metidos los monstruos vale los bastiladones los estegadones los grandes monstruos etc etc esto es desde el punto de vista de la guerra y después digamos que en la parte de los dirigentes la parte del sacerdocio está en el punto más alto el slam seguido por los oráculos vale que son eslizones que tienen visiones de los slam y de y a veces tienen visiones de los ancestrales y son los únicos eslizones que pueden comunicarse de vuelta con los slam a nivel telepático de acuerdo después tenemos los star seer los serían los los videntes si oráculos pues los videntes de acuerdo videntes de estrellas que también tienen un conocimiento de la astrología muy profundo y serían los que irían justo debajo de los oráculos después al cargo de un star seer suele haber un par de star priest un par de sacerdotes de las estrellas que son los magos eslizón de primer nivel vale tienen conocimientos sobre magia pero son muy básicos aún así a nivel de sociedad suelen estar al cargo de grandes contingentes de eslizones justo por debajo de esto están los propios sacerdotes eslizón de acuerdo y ya por debajo iría el resto de los eslizones hago diferenciación entre los eslizones y los saurios porque los saurios al ser seres concebidos únicamente para la guerra no suelen tener ningún otro papel así como que los eslizones sí que es verdad que en las propias foliotas templo y en las ciudades templo están realizando diversas labores pues reparando artilugios de los ancestrales construyendo nuevos edificios en las ciudades templo transcribiendo las órdenes de sus maestros slam los saurios sin embargo están en una especie de de stand-by en una especie de de modo ahorro de energía en el que simplemente velan por la seguridad de sus maestros pero no realizan otra cosa aún así cabe mentar que los slam siempre van protegidos por su guardia eterna y su guardia del templo formada por el eternity warden el guardián eterno que es el más grande de todos sus guardias y unos cuantos contingentes de la guardia del templo que van con él allá donde vaya el mago slam y después tenemos las primeras dos grandes diferenciaciones que ya he ido nombrando a lo largo de todo este rato tenemos por una parte los nacióos de las estrellas y por otra parte los materializados las diferencias son bastante simples los nacióos de las estrellas son los que están en los cielos los que están en las flotas de las naves templo de acuerdo son los que ya hemos dicho que son seres creados con una especie de energía estelar barra celestial barra mágica de acuerdo a ojos del resto de mortales son prácticamente como formas vibrantes de luz con forma de hombre lagarto vale pero al morir no mueren como tal no queda un cadáver sino que se desintegran o se deshacen en energía celestial que vuelve a los cielos vale los nacióos de las estrellas aparecen en las batallas con un teleport vale aparecen a la orden de sus propios slam bajan de las estrellas directamente como si apareciesen de la nada y después tenemos por otra parte los materializados los materializados son los serafon que han aterrizado en los reinos mortales para quedarse y que han ido sustituyendo la energía celestial de azir que va en sus cuerpos por la energía propia de cada reino mortal así que por ejemplo los serafon materializados que hay en Akshi serán distintos a los materializados que haya en el reino de Gur o en el reino de Chamon tendrán como características específicas de cada reino después dentro de cada uno de estos bloques distinguimos entre dos grandes sub facciones tenemos en los nacióos de las estrellas tenemos la agrupación cola de Dracoceon y la agrupación colmillos de Sotek y dentro de materializados tenemos la garra de Coatel y lagarto trueno ahora iremos con cada uno de estos por separado los serafon cola de Dracoceon son verdaderos hijos de las estrellas rápidos impredecibles y poseedores de la magia más poderosa estos nacidos de las estrellas son unos de los enemigos del caos más activos cada uno de sus golpes se asesta con la máxima precisión y según algunos sus guerras las dirige la mano garruda de una bestia divina pues esto es como se nos presenta cola de Dracoceon las constelaciones que están dentro de cola de Dracoceon son las más aguerridas de bueno más que las más aguerridas las más activas dentro de los naciós de las estrellas vale según su historia son las huestes que se teleportan directamente desde los altos reinos de acidos bueno desde alto acir de acuerdo donde los slants que hay ahí ordenan directamente que se teleporten que aparezcan las fuerzas de serafo en el campo de batalla en el momento justo en el lugar indicado de forma que sea imposible para el enemigo tener cualquier posibilidad de victoria además también se caracteriza por la presencia de muchos magos slant en un solo campo de batalla de acuerdo los slant de cola de dracoción digamos que son más activos de lo normal y están más predispuestos a la guerra que el resto de sus hermanos además tienen un conocimiento más profundo de la magia de acir y son considerados de los hechiceros los colmillos de sotek atacan con la velocidad de una víbora las emboscadas de sus cortes skin destrozan los nervios de sus enemigos hasta que los saurus aparecen en un resplandor de luz estelar para asestar el golpe mortal de todos los serafon los colmillos de sotek son los más alineados con otras fuerzas del orden o eso dicen pues los colmillos de sin duda la constelación que más me gusta de hecho es la que suelo jugar y además a nivel de historia es la que me parece más interesante el star master de bueno el slant digamos que está al cargo de toda la constelación de los colmillos de sotek es uno de los slant que más famoso se ha hecho en age of sigmar es cektoka y es uno de los slant más guerreros de todos los que hay ya durante las guerras por los portales y las distintas guerras que ha habido en age of sigmar cektoka siempre ha estado moviendo hilos para asestar estos golpes como he dicho quirúrgicos al caos y hasta incluso ha llegado a un siguiente nivel en el que ha favorecido el espionaje y ha creado una auténtica red de espionaje a través de los slizones que hay en las ciudades de sigmar estos slizones van recabando información van enviando toda la información a su slant y cektoka con esta información va dando golpes quirúrgicos y va haciendo misiones allá donde él cree que es más necesario para derrotar al caos además los colmillos de zootex son una constelación curiosa en el sentido de que son mitad materializados mitad nacidos de las estrellas esto por lore en cuanto a la jugabilidad del juego se consideran nacidos de las estrellas pero me refiero que son híbridos porque realmente hay sobre todo slizones no se nombra en ningún momento saurios que yo haya visto por ninguna parte slizones de esta constelación viviendo en las ciudades templo bueno las ciudades templo no en las ciudades libres de sigma vale pero cuando hace falta cuando hace falta un refuerzo de tropas o para librarse una batalla más grande los propios slan al cargo de estas constelaciones envían refuerzos desde sus naves para que combatan junto con los slizones que previamente estaban materializados para acabar con el enemigo y además me parece una forma muy interesante la forma de jugar de este ejército porque se basa en una línea central de slizones respaldada por el resto de razas de los serafon y no sé por jugabilidad es la que más me gusta y por lore me encanta la digamos la cancha que te deja a nivel narrativo para que te montes tú mismo tus propias historias y ahora ya pasamos a los materializados como ya he dicho tenemos dos constelaciones principales de los materializados están los garras de coatel y los lagarto trueno ahora veremos en específico cada una de estas dos y un poco la historia que se esconde detrás de ellas la violencia desatada por la garra de coatel es horrible de contemplar sus legiones de saurios avanzan al son de tambores de piel salivando por el inminente derramamiento de sangre no hay sutileza en estos serafón para la garra de coatel el gran plan fue subvertido hace siglos y en su lugar queda el instinto salvaje de sobrevivir cueste lo que cueste pues la garra de coatel es seguramente la primera raza materializada de los serafón que tiene su origen en una historia que data de la primera era del caos de age of sigmar en la que los escabens asaltan una de las ciudades templo de los serafón y de alguna forma llegan hasta el slam que las dirigía el slam se llamaba lord kex o lord quex y se cargan la pirámide templo y hace que se precipite hacia hacia gur hacia el reino mortal de gur y se queda el slam prácticamente en estado catatónico lo dice además lo voy a leer porque es la fuerza mental del slam le impedía sucumbir y en ocasiones hasta podía proyectarse astralmente para contribuir a la batalla pero a partir de ese momento el star master quedó confinado en su lecho de muerte nunca pudo abandonar sus habitaciones por miedo a que el esfuerzo acabara con él pues como veis el slam queda inservible y como ya habéis visto los slam son la pieza en torno a la que giran las sociedades de serafone y cuando quitas esa pieza pues pasan cosas muy locas como que por ejemplo se pongan al mando los saurios cuando un saurio se pone al mando sabes que va a haber guerra guerra y más guerra y eso es lo que porro pero con la diferencia de que al ser saurios que han nacido en un reino mortal su forma de nacer es muy agónica y los dota de un salvajismo inherente a estos saurios materializados los hace salvajes los hace rabiosos y los hace mortales a más no poder son máquinas de picar carne en forma de lagarto celestial y a nivel de reglas pues es un poco eso en estos ejércitos se componen de saurios de distinto tipo ya sean saurios sobre carnosaurios saurios en infantería saurios sobre gélidos pero saurios si tiene que ser algo que sean saurios y me parece uno de los ejércitos más chulos que puede haber en cuanto al cuerpo a cuerpo de serafon pero también tenemos a su hermano gemelo el lagarto trueno que es la misma versión pero a eso le vas a añadir tecnología ancestral y bichos muy muy grandes ahora lo veremos los serafon de lagarto trueno guardianes de los mayores tesoros de los antiguos habitan en lugares arcaicos en su afán por salvaguardar las tierras de la mancha del caos utilizarán cualquier herramienta a su disposición desde liberar las tecnologías de los dioses perdidos hasta crear las bestias más brutales para que cumplan su voluntad pues esta es la última de las cuatro facciones que se nos presenta en el battletown aunque no por ello la menos importante digamos que las facciones serafon sienten la necesidad de tener que guardar los artefactos de poder que tienen y esa a priori parece ser que era el objetivo de los lagarto truenos los serafon lagarto trueno aterrizan en el círculo exterior del reino de chamon de acuerdo en busca no se sabe si de proteger estos artilugios antiguos a la espera de que tengan que ser utilizados en el gran plan más adelante o de utilizar estos mismos artilugios antiguos de artilugios de los ancestrales para pacificar de alguna forma o para traer orden a los círculos exteriores de este reino ya que es en el círculo exterior donde la energía es más vasta y donde la magia es más peligrosa el tema es que los eslizones de ahí se dan cuenta de que hay una piedra la chamonita que va genial a la hora de criar bestias de guerra las dota de un tamaño más grande y las hace más fuertes y más salvajes entonces aprovechándose de los de de los portales de teleportación que tienen las naves templo dentro de ellas envían grandes cargamentos de acirita a todos los reinos mortales de acirita no de chamonita a todos los grandes reinos mortales al resto de flotas serafon para que las bestias de guerra que llevan sean más potentes lagarto trueno es un ejército que gira en torno a los monstruos gira en torno a estegadones y a bastiladones sobre todo también a salamandras a razardones riperdáctilos terradones bestias de todo tipo y los eslizones que tienen en esta constelación son los más expertos en el uso de los artefactos de los antiguos en su versión como arma son expertos en el uso de los de los artilugios solares y de los artilugios de los dioses los montan encima de bastiladones o destegadones y los utilizan como armas a distancia como una especie de artillería mágica a lo bestia y podríamos decir que es la principal fuerza de asedio de los serafon de los hombres lagarto y con esto acabaríamos las cuatro grandes facciones de los serafon y con su historia y en verdad con esto podríamos dar por acabado casi casi el vídeo de lore sobre serafon a la espera de que se siga ampliando este lore y de sigan saliendo nombres importantes por ejemplo le hemos hablado de croak porque creo que podríamos hacer un vídeo perfectamente solo de él pero también puede que vuelvan grandes nombres de fantasy otra vez age of sigmar o incluso que se nos retome la historia de zectoca que ha vuelto de entre los muertos o cualquier cosa la verdad siendo serafon me espero cualquier cosa pero estoy seguro de que tendrá una vital importancia en los acontecimientos de hechos sigmar así que hasta aquí el vídeo warmongers dejad el like si os ha gustado suscribiros y compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en la próxima hasta luego